Pues nos acompaña Tutocayo, Juan Carlos Aguirre Romero, él es periodista venezolano, ha participado en Globovisión, Unión Radio, CMT, IMAX, entre otras. Y bueno, pues tiene un portal de noticias, por cierto, llamada infocontexto.com. Y bueno, pues nos viene a platicar acerca de la crisis y situación en Venezuela. Bienvenido. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy buenas tardes, gracias por la invitación y por preocuparse también por lo que viene pasando en otro continente y en otro país como lo es Venezuela. ¿Qué tal? ¿Cómo has visto últimamente la situación? ¿Estás radicando allá en Venezuela? No, estoy aquí, pero pues tengo mucha conexión con Venezuela. La última vez estuve allá fue el año pasado. Y la situación en cambio de cambiar hacia bien, hacia buscar una salida democrática al asunto, pareciera que es cada día más lejana, donde hay más problemas, donde hay más represión. Y donde ahora, como lo he dicho, Venezuela se debate en una lucha entre dictadura y democracia. Juan Carlos. En esa lucha, Tocayo, entre dictadura y democracia, ¿cómo está la balanza? ¿Está más inclinada hacia el gobierno de un dictador que, bueno, pues se ha mostrado autoritario, se ha mostrado violador de derechos humanos? Peor que Chávez. Peor que Chávez. ¿Se ha mostrado insensible o de la gente del pueblo venezolano que está peleando día con día por democratizar su nación? Bueno, yo veo que en este momento la balanza está a favor del gobierno porque es una lucha que se está llevando en la calle. Y al llevarse en la calle, quien tiene el monopolio de las armas es el gobierno venezolano, que se basa no solamente en la Fuerza Armada Nacional, entiéndase, uniformados o fuerzas policiales, sino también en colectivos armados que funcionan como paramilitares, atendiendo el llamado a la defensa de la revolución que ha hecho Nicolás Maduro y todo el sector del Partido Socialista Unido de Venezuela. Esto ha causado más de 60 fallecidos en este momento en las calles, más de 2.000 heridos, más de 300 personas detenidas, entre ellos diputados de la Asamblea Nacional, que gozan de inmunidad parlamentaria y en este momento son enjuiciados, siendo diputados por una parte, por otras civiles, pero enjuiciados entonces por tribunales militares con cargos como traición a la patria, entre otros. Entonces, allí hablar de quién tiene la balanza, pues obviamente está a favor del gobierno si la lucha sigue siendo en la calle. Oye, Juan Carlos, en este sentido, ¿tienes algún número estimado de las personas que han salido de tu país, allá de Venezuela? Si el caso que tú estás aquí en México, ¿sabes más o menos cuántas gentes aquí están en México o en otros países pidiendo precisamente refugio? A la embajada María Lourdes Urbaneja le preguntaron en una rueda de prensa si sabía cuántos venezolanos hay en México y dijo que no conocía el número, ¿no? Cosa que es bastante extraña que una embajadora de un país no sepa cuántas personas de tu país están en la calle. ¿No será que está ocultando las cifras? Ay, yo no lo sé. Bueno, es que ya oculta muchas cosas realmente. Más allá de una embajadora de Venezuela, es una embajadora del chavismo que está encargada de mentir y de basarse en ciertas cosas. Pero respondiendo a tu pregunta en Venezuela, en México, se calcula que aproximadamente hay unas 30 o 40 mil personas venezolanas. Pero a nivel mundial, en este momento es una de las vías por las más grandes, incluyendo a Cuba o, por ejemplo, a China. Venezuela en este momento está ocupando esos primeros lugares. Solamente en Colombia, de donde vengo, viví hace nueve años, durante nueve años aproximadamente 250 o 300 mil personas legales están en Colombia. De tú a saber cuántos de manera ilegal que están tratando de buscar una mejor vida en otro país están en Colombia y así en otros países. Es decir, los que más venezolanos tienen en este momento es Estados Unidos, específicamente en Miami, Colombia, Panamá, México, España y Perú. Volviendo al tema de este que estamos platicando de la balanza. Bueno, el canciller mexicano ofrece mediar en este conflicto. ¿Tú crees que realmente la mediación de algún país externo pudiera balancear o equilibrar esta balanza? Mira, si no lo pudo el Santo Padre, el Papa Francisco, que se podría decir que es una de las personas más imparciales políticamente hablando, aunque muchos ya sabemos cuál es su origen político. Pero tiene autoridad moral, ¿no? Sí, no, pues tiene autoridad moral, pero hablo desde la política, no desde la moral, porque muchos tienen moral para hacer muchas cosas y otros no la tienen y están gobernando países como Venezuela. Hablo de la parte política. En este momento ningún país, creo yo, que sirve para mediar salvo sea afecto al gobierno, porque el gobierno hace un diálogo y rompe los pactos de ese diálogo. Hace un diálogo, pero se dedica entonces a pedir paz y amor por un lado y a pregonar eso, pero por el otro lado ataca y reprime. Y un pueblo venezolano en este momento con una inflación superior al 850%, un pueblo que en este momento no tiene medicinas, que no tiene alimentos, que es uno de los países más violentos del mundo, Caracas, la segunda ciudad más violenta en el mundo, con más de 26.000 a 28.000 muertos en todo el país durante un año, ya en este momento quiere un cambio, quiere una democracia. Una democracia que se le ha negado incluso en unas elecciones regionales que se tuvieron que haber hecho en diciembre pasado, y no se hizo. ¿Por qué? Porque el Consejo Nacional Electoral dijo que no había dinero. Pero se hizo dinero para ser una constituyente bastante rápida, y que además es una constituyente completamente ilegal, fuera de los parámetros constitucionales, y además, que llama la atención, muchos pensaríamos que quien iba a romper esta Quinta República, y quien iba a destruir el legado del comandante eterno, Hugo Chávez, como le llaman ellos, iba a ser la oposición, que iba a ser esa derecha venezolana, que hay que aclarar. Yo, por ejemplo, no soy de derecha, yo me considero de centro izquierda, y en muchos casos me considero que no tengo ideología. Pero más allá de eso, se pensaba, entonces aquí iba a ser la derecha, quien terminaría con la revolución bolivariana, y quien la está terminando es justamente el propio chavismo. Entonces ahora vamos a pasar un madurismo y a una sexta república, una pregunta que hay que dejar al aire, y que creo que los chavistas todavía, los de corazón, los que creen en el socialismo del siglo XXI, no entienden este momento. Oye, por cierto, ¿tú qué crees que pase con Capriles? Porque, bueno, hemos escuchado que lo han detenido, que le dieron una tranquiza, muchas cosas se escucha a nivel internacional. ¿Qué crees que pase con este hombre? Sobre todo porque, bueno, pues corre el riesgo que lo maten. Bueno, corre el riesgo más allá de que lo maten, que eso sería... Y es un término que te decía tras micrófono, que nosotros siempre estamos diciendo, no, es que si pasa esto, ahí ya se revienta, sale todo el mundo. Y obviamente si pensamos en que van a asesinar o que van a detener a Capriles, pues también sale todo el mundo a la calle. No lo sé. Pero también está Leopoldo López, con más de dos años preso, con un juicio amañado, sin pruebas, donde fiscales que participaron en ese juicio están ahora exiliados en Estados Unidos y han cantado, como decimos en Venezuela, todas las irregularidades que hubo y aún sigue detenido. Entonces, de verdad que saber qué va a pasar en Venezuela, qué va a pasar con la oposición del país, es bastante difícil cuando, reitero, el gobierno de Maduro, el régimen de Maduro, tiene el sartén agarrado por el mango porque tiene las armas, tiene gobiernos dentro de la OEA que impiden que se aplique la Carta Democrática, especialmente las Islas del Caribe y algunos países que comparten su ideología. Y todo esto porque le deben muchos favores, le deben petróleo, le deben alianzas estratégicas. La moneda de cambio es el petróleo. Exacto, entonces hay una petrochequera rodando por allí que lamentablemente está afectando a la democracia y donde vemos ahora entonces que la democracia está de lado cuando los intereses económicos y políticos por aferrarse al poder son los que en este momento mandan en los destinos de una nación. Sin lugar a dudas aquí estamos ante, bueno, uno de los hechos sociales más lamentables en la historia reciente a nivel mundial. Lo que está pasando en Venezuela, digo, hay una violación enorme a derechos humanos, hay una crisis política muy fuerte, hay un Estado de Derecho inexistente, bueno, no hay Estado de Derecho para acabar, pero hay anarquía. Hay anarquía. Y a ver, el ciudadano de a pie de Venezuela, ¿de qué está subsistiendo? Porque ante este escenario tan difícil, donde no hay medicinas, donde no hay comida, o sea, ¿de qué subsisten los venezolanos? De la esperanza. Subsisten de creer que va a haber un cambio, pero ese día a día también llevan en la mente que todas las horas que transcurren tienen que pasarle en una cola para buscar comida. Tienen que buscarse tres, cuatro, cinco trabajos para poder llegar a algo, para poder comprar comida. Tienen que hacer el trueque, que era algo que quería Chávez en algún momento. Tienen que ingeniárselas, o en el peor de los casos, como nos ha tocado a muchos, además que en mi caso también fue por amenazas, irse del país, porque no puedes estar allí dentro. Oye, ¿y ahí qué ha pasado con la libertad de expresión en Venezuela? Mira, la libertad de expresión, y eso es un llamado que aprovecho para hacerle no solamente a México, sino a cualquier país que nos pueda estar escuchando en este momento, y es que fíjate que Hugo Chávez, cuando se lanzó a la candidatura la primera vez, él tuvo la posibilidad de hablar ante todos los medios, y se puede decir que los medios fueron quienes lo catapultaron a la presidencia. Era muy amable con la prensa, pero cuando ganó la presidencia, y empezaron las críticas ante los errores, empezaron los ataques, sí. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando vienen aquellos discursos como de prensa inmunda, porque, señores, decir prensa inmunda en países donde los periodistas somos objetivos, es muy peligroso. Yo he escuchado ese de prensa inmunda aquí en México con López Obrador. Oye, pues muchísimas gracias, Juan Carlos, se nos fue el tiempo. Juan Carlos Aguirre Romero, periodista venezolano que nos acompañó, invitado especial aquí en El Punto Crítico. Vamos a repetir tu página, infocontexto.com, ¿no? Y cualquier cosa que quieran saber a través de mis redes sociales en Twitter, arroba JCAguirre R, ahí tienen información de Venezuela, y un mensaje final, y es que sepan que en Venezuela, o mejor dicho, en otros países donde haya un venezolano, ahí va a vivir Venezuela, y donde viva Venezuela lo vamos a estar defendiendo, y esto por todos los ataques que hemos recibido dentro y fuera del país, por defender la democracia y no un régimen. Extraordinario, muchísimas gracias. Juan Carlos Arraga Sarmiento, muchísimas gracias también por acompañarnos aquí en la mesa de trabajo del Punto Crítico. Un gusto, Rubén. Nuestro analista político, que bueno, pues está también el día de hoy como invitado, Miguel Muñoz, también un saludo muy especial, también está bien. Muchas gracias. Con Frontera Abierta, que por cierto, vamos a tener su sección el sábado a las 12 al mediodía.